y así entramos con el buen Julián Báez Rosas, que Julián Báez es un músico urbano de la ciudad de Puebla, que tiene una peculiaridad, siempre está en un lugar privilegiado, dice él, porque va en un asiento de primera fila, en una silla de ruedas, y así conoce la ciudad, desde esa perspectiva nos narra muchas historias de esta ciudad, incluso su lugar habitual es donde pasan los presidentes municipales de esta ciudad, y él se sabe todos los rollos políticos, y le podríamos preguntar ahora quién va a ser el próximo secretario de Cultura y nos lo va a decir. No es cierto. ¿Qué onda, Julián? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, pues oyendo todas las flores que me echas, ¿no? Ojalá, y esos tipos de chines pasaran por mis oídos, sí pasan, pero corriendo, ¿no? Entonces, pues me ganan a veces, ¿no? Julián Báez, Rosas, que es un músico urbano. Exacto, de vuelta a tu casa, esa es tu casa, los rollos políticos no nos separarán nunca. No, jamás. Jamás, aunque lo intenten. Julián, regresas al mundo de las grabaciones, a ti te ha invitado el Alex Dora a cantar con él en el escenario, ¿no? También. Pues eso fue allá por el 94, ¿no? Y la historia de todo el mundo ya se la sabe, ¿no? Cuando esto de las redes sociales no existía, a mí me pasó todo lo que le pasa a los discapacitados de hoy en día, ¿no? Que sí se podían grabar, ¿no? Entonces, pues a mí me pasó de que la banda me subía al escenario, cargándome en la silla de ruedas, y me pasaron de en medio que estaba yo de la plaza de Toros del Relicario. Recordarás de qué tamaño era, para que yo te diga que estaba mero en medio. La banda me fue pasando hasta el escenario, hasta donde Alejandro Lora me miró y me trepó al escenario, ¿no? Y de ahí para el Real. Oye, Julián, para que la banda de la Ciudad de México y de aquí de Puebla también, quien no te conozca, pues tú eres un cantante urbano, ¿no? Tú boteas en las calles de la Ciudad de Puebla, y sobre todo en el pasaje del Zócal. Sí, ahorita, pues por cuestiones de logística, pues me muevo ahí en el pasaje del ayuntamiento, ya soy parte del mobiliario, ya este año cumplo 10 años estando ahí, entonces, pues en 10 años se han pasado muchas cosas, ¿no? Y además, bueno, hay un documental que narra un poco un momento de tu vida, ¿no? De esto que es el Rodando Chisto. Seguimos rodando y existiendo, mi querido carnal. Seguimos dándole vueltas a la rueda y en ese documental producido exactamente por el Colectivo Subterráneos, dirigido por José F. Corte y Angie Rocker, se narra un poquito de lo que es mi diario Ir y Venir, o era mi diario y venía hasta el Museo de los Rockeriles, ¿no? Exacto. Oye, Julián, pero ahora vas a lanzar una nueva rola, te lanzas al ruedo también, a los escenarios, y pues también te expones a que te critiquen tus amigos rockeros. Pues, pues mira, la crítica no es mala, mientras sea en buena onda, ¿no? Este, pues sí, regreso como regresan todos, te acordarás que el José Luis Galindo, mi carnal, regresó al barrio, ¿no? Regresa también mi carnal Odín Krishna, y pues ya que todos están regresando a sus trincheras, pues digo yo, ¿por qué no? Oye, Julián, además, narras, viene una canción que se llama El Microbús, ¿no? Donde viene una historia de microbús, y yo me pregunto, en esta forma que tienes de ver la vida, estar en una silla de ruedas, un microbús y una silla de ruedas está bien complejo, ¿no? La ciudad no está hecha para las personas que se mueven en silla de ruedas. No, no estaba hecha en ese entonces, sino está hecha ahora, ¿no? Antes era más complicado, porque, bueno, no era menos complicado subirme al Microbús antes, porque mi carnal, el vampiro a quien le mando un saludo, quien fue mi mentor en esto de la boteada, pues se aventaba toda la faena, me subía a mí, subía a la silla y subía a la guitarra, entonces, imagínate, todo el rollo que tenía que pasar en menos de un alto, ¿no? Entonces, sí era bastante complejo. Pues ahora cuéntale a la banda de qué trata esta rola, y seguramente surgió con estas vicisitudes que tú dices, ¿no? Microbús es una historia de amor, como la mayoría de las cosas que yo escribo de esta ciudad, porque la amo, es la historia de un motero que se enamora de una pasajera fantasma que se sube, ¿no? Y entonces, de ahí me empiezo a construir una historia bastante nostálgica a la hora de interpretarla, porque están desapareciendo hasta los microbuses, ¿no? Entonces, pues ya hay muy pocos, y con ellos se va parte de la historia amorosa y delictuosa de esta ciudad, ¿no? Oye, Julián, esta rola ya la habías grabado, pero ¿qué es la novedad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahora en esta nueva rola? Lo nuevo de esta rola es que viene producida por Indie Records Studio. Por acá tengo mi acordeón, espero no se me haya ido de la vista. Por un productor bastante chido, que se aventó la onda de Daniel Fernández, se llama. Él ha colaborado con gente como Camila y Jonas, así, en otro tipo de nivel. Entonces, el CEO de Indie Records lo invita a participar en esta rola, y él es multiinstrumentista. Entonces, le da otro vestido a la rola, ya no es la misma guitarra de madera con la armónica del Jules, ¿no? O de Julián, pues, ya tiene instrumentación. Órale, entonces, pues, queda el tiempo como para decirle a la banda dónde la va a encontrar, cuándo se va a lanzar, cómo escucharla. Pues viene, bueno, aparece en Spotify el 13 de septiembre, no sé a qué hora, yo creo que al amanecer, pero vengo acompañado también de dos carnales, ¿no? El guarache robo ninja, los asombrosos robo ninjas en las barras del rap, y mi compadre, Josué, como hace 24 años, ¿no? Me acompaña, y ahí está la rolita. ¿Es la misma rola? La misma rola, pero revolcada, muchachos. Eso, la misma rola, pero revolcada. Vayan a escuchar al Spotify este 13 de septiembre, ¿no? Y denle mucho amor, porque fue hecha con eso, con mucho amor para la ciudad y para todos ustedes. Muchísimas gracias, Julián. ¿A dónde te encuentran en las redes y cuándo estás en Radio Común? Pues yo ocupo la cabina, asalto la cabina de Radio Común todos los domingos a las 10 de la noche, ¿no? Con varias cosas, bien cotorras y bien estrafalarias, con sonidos callejeros y urbanos, ¿no? El productor, el Adolfo, ahí está en los controles, siempre esperando que yo le mande la información. A veces sí me tardo bastante por el ritmo de vida rodante que llevo, pero el programa sigue rodando, ¿no? Ruedan rol los domingos a las 10 de la noche, ahí en Radio Común, 103.1 de su FM, para las comunidades de la Jusco. Y qué bueno es regresar a casa con todos estos maestros del rock mexicano en un día tan especial como el de hoy, ¿no? El Día del Rock. Exacto, ahí está el Rafita Catana y este Ernesto. Muchas gracias, Julián, Julián Baez. Vamos a escuchar la rueda del microbus y por aquí andamos. En su primera versión, vamos. En su primera versión, exacto. Viajaba en un microbus y tu mirada encontré mientras me dabas la espalda Dios comenzaba a llover Viajaba en un microbus que parecía camión Y al verte así de repente Transeúnte es una producción de Subterráneos con postproducción de Radio Común Transeúnte Acar, ahí está el CINAKAREo. Vamos a escuchar la rueda de la Comunidad y la CINAKAREMEo y la CINAKAREMEo y la CINAKAREMEo Gracias.